Carabineros de la segunda comisaría de Antofagasta detuvo a estas dos mujeres imputadas por su presunta participación en el homicidio de una joven colombiana de 27 años que Nayet y en circunstancias que se investigan fue apuñalada, lo que finalmente le costó la vida. A ella se suma otra víctima, una chilena que también fue atacada pero que se mantiene estable. En cuanto a las detenidas, ambas pasaron a control de detención y una de ellas se determinó que tenía una orden de arresto pendiente también por el delito de homicidio. Contingente de la primera división de ejército perteneciente a la brigada motorizada número 1 de Calama logró la detención de dos traficantes. El procedimiento se concretó mientras los uniformados realizaban un patrullaje de reconocimiento de la zona cercana al volcán Licancaúr en la provincia de Loa. Los sujetos, ambos de nacionalidad boliviana, intentaron huir pero de todos modos se logró su captura y en su poder dos mochilas con droga. Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia. Más de 40 emprendedores de la región ligados al mundo del deporte tendrán la oportunidad de exponer gratuitamente sus productos y servicios en Emprendeporte, la primera feria a nivel nacional que reúne al mundo del emprendimiento y el deporte en Antofagasta. La iniciativa es impulsada por CETCOTEC y el Comité de Desarrollo Productivo Regional. busca crear un espacio para visibilizar las distintas instancias de deporte que existen en la zona y se realizará el sábado 26 de octubre de 10 de la mañana a las 20 horas en el Parque Croacia. Las postulaciones para participar y obtener uno de los 40 stands gratuitos de los que dispondrá CETCOTEC estarán abiertas hasta el día 4 de octubre en la página www.fomentoantofagasta.cl Los requisitos para participar y ser parte de la feria son estar ligados a cualquier ámbito deportivo, ya sea emprendimiento, gimnasios, nutrición deportiva, medicina deportiva y venta de artículos y que tengan, por supuesto, inicio de actividades. ¡Gracias!